Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Están preocupados por la posibilidad de que se produzca ataques de seguimiento o represalias, violentos en respuesta al intento de magnicidio contra el expresidente Donald Trump, dijeron la agencia en un boletín de inteligencia conjunto obtenido por CNN. Individuos en algunas comunidades en línea han amenazado o alentado la violencia en respuesta al intento de magnicidio, dijeron el FBI y el DHS en el boletín fechado el 15 de julio y distribuido a funcionarios federales, estatales y locales. El intento de magnicidio contra Donald Trump refuerza nuestra evaluación de que los objetivos relacionados con las elecciones están bajo una mayor amenaza de ataque o persecución, afirman los documentos. Los funcionarios de seguridad nacional y agentes de las fuerzas del orden han estado nerviosos desde el sábado, cuando un hombre armado, identificado como Thomas Matthew Crookes, disparó contra Donald Trump en un boletín en un boletín de Persilvania, lesionando al expresidente en la oreja, matando a un espectador y hirviendo gravemente a otros dos. El nuevo boletín de inteligencia no identifica una amenaza del ataque específica o creíble. Sin embargo, el documento dice, no podemos descartar la posibilidad de que algunos extremistas violentos internos u otras personas pueden intentar actos de violencia posteriores o de represalias en respuesta al intento de magnicidio contra Donald Trump. CNN solicitó comentarios del FBI y del DHS sobre el boletín. Estas evaluaciones de amenaza son ritonarias después de incidentes de seguridad importantes. Político fue el primero en reportar sobre el boletín. También existe una preocupación general sobre los funcionarios de las fuerzas del orden de que los extremistas intensifiquen sus intentos de perturbar o atacar la infraestructura relacionada con las elecciones durante el ciclo electoral 2024. Los extremistas violentos internos de todas las ideologías probablemente vean una amplia gama de entidades asociadas con las elecciones como objetivos viables para la violencia, advierte el boletín. Los actores solitarios o los extremistas violentos internos que operan en células pequeñas probablemente seguirán considerando lugares de acceso público, o mitines políticos y eventos de campaña como objetivos atractivos, añade el boletín. Algunas de las tácticas dirigidas a los funcionarios electorales que preocupan a las fuerzas del orden incluyen amenazas falsas de bomba, la filtración de información personal de los funcionarios en línea y el SWADI, en el que una persona llama para levantar un informe de delito falso con la intención de desencadenar una gran respuesta de las fuerzas del orden a la residencia de un objetivo. Seguimos preocupados de que aumente el uso de estas tácticas, dice el boletín. La nueva evaluación de la amenaza ocurre mientras continúan la convención nacional republicana esta semana en Milwaukee. La convención podría ser un objetivo atractivo para los extremistas violentos que buscan sembrar el caos interrumpido en eventos políticos de alto perfil, dijeron agentes federales en una evaluación anterior. En una declaración, el FBI dijo, si bien nuestra práctica estándar es no comentar sobre productos de inteligencia específico, lo que incluye abordar su veracidad, el FBI comparte información regularmente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a proteger a las comunidades a las que sirve. Entre otras noticias, el senador Marco Rubio destaca logros de Trump para pedir un segundo mandato. El senador Marco Rubio de Florida destacó los logros del expresidente Donald Trump durante la convención republicana para convencer a votantes estadounidenses de darle un segundo mandato en noviembre. Rubio utilizó su discurso el martes para describir a los simpatizantes de Trump como personas regulares preocupadas por cubrir sus necesidades básicas, tal como trabajo bien pagados y precios más bajos. Al mismo tiempo, criticó las políticas de Biden y su impacto en los estadounidenses en materia de economía, política exterior y seguridad fronteriza. El senador de Florida, quien fue considerado como uno de los principales candidatos a compañero de fórmula de Donald Trump, dijo que esta elección se debe centrar en los estadounidenses, lo cual no debería ser un acto divisivo, agregó. Marco Rubio argumentó que bajo la presidencia de Donald Trump, los estadounidenses aumentaron sus ingresos y contaban con precios más asequibles, en contraste con la presidencia de Joe Biden. La única manera de volver a hacer a los Estados Unidos más próspero, seguro y fuerte es, nuevamente, tener a Donald Trump como presidente, dijo. Todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias!